¿Cómo están cabezas de enchufe? Bienvenidos a su primer noticiero de la semana aquí en Wef de Juegos En esta ocasión tenemos noticias como Hay una Champions League de FIFA 19 El Playstation 5 va a salir pronto A Ninja no le gustó el evento de Fortnite Y muchos más, así que quédate aquí en el video La primera noticia tiene que ver con Katana Zero Este juego grande de los indies que fue anunciado para Nintendo Switch y para PC recientemente Salió la semana pasada, literalmente el viernes pasado Y está bastante, bastante entretenido Si no hablas juego te lo recomiendo muchísimo La verdad es que es un gran juego No te traigo el review porque esos reviews tienen como mil views Así que me pongo triste Así que pues ya, ahí está, la verdad es que está bastante bueno Y ya vendió 100 mil copias Este juegazo y ya los developers están que se mueren de felicidad Dijeron que ¿Cómo es posible que vengan 100 mil copias? Está muy muy cabrón eso Muchas gracias a todos y que los aman Neta, gracias Esta noticia tiene que ver con PC Y en específico con los juegos que están de oferta Si a ti te gustan los juegos de PC O tienes PC o quieres empezar en este mundo Hay muchos juegos de oferta, te voy a decir Dónde y cuánto cuestan En Greenman Gaming está la oferta En la que Dragon Ball FighterZ está a 200 baros Hitman está a 600 pesos Nino Kuni está a 400 Girl by Space Program a 200 Sunset Overdrive a 140 pesos Kingdom Come Deliverance, un gran juego a 220 La de Shadow of War está a 359 Batman Arkham Knight, 89 pesitos Grand Theft Auto V, 260 pesos Muy, muy, muy buen juego Y L.A. Noire, 81 pesos Así que ya sabes, no hay razón para que digas que no tienes que jugar No hay razón para que te quejes No hay razón para no jugar en este próximo verano O incluso en las clases No te preocupes Jugar siempre, siempre hay tiempo El modo Avengers de Fortnite Tiene un guiño muy, muy, muy bueno Para Stan Lee Y es que cuando ganas la partida Sale que el universo está salvado Y abajo dice Excelsior Y Excelsior para los que no lo saben Era una frase que utilizaba Stan Lee Al final de todos sus cómics Y esto lo hacía como una marca de agua Por así decirlo Un referéndum a su persona Y nadie sabía qué significaba Hasta una entrevista que le hicieron hace mucho tiempo Y le preguntaron ¿Qué significa ese Excelsior? ¿Por qué lo pones? Y dice Dijo Yo antes ponía varias frases al final de mis cómics Y ponía palabras en específico Y todas me las copiaban Así que ya estoy harto de eso Yo quiero simplemente que me respeten mi palabra Puse Excelsior Y gracias a Dios nadie me la copió Entonces desde ahí empezó a poner Excelsior En todos sus cómics Y en todas sus obras personales Así que ahí está En Fortnite está Excelsior Nintendo Switch aún no revela Todas sus IPs de First Party Así es Todos sabemos que Nintendo vive de sus IPs O sea Nintendo vive de los juegos clásicos Y de los juegos relacionables a esta compañía Como ya sean Mario Bros Zelda, Pokémon, etc Smash, lo que sea Pero viven de sus juegos únicos a la consola Y exclusivos Bien sabemos que ya se anunciaron varios juegos Como Super Mario Maker 2 Fire Emblem Three Houses El Pokémon nuevo Y diversos títulos que en este se ven muy buenos El remake de Link's Awakening Varios títulos que la verdad valen la pena probarlos Y Nintendo los reafirmó Dio fechas para muchos de ellos Dijo que todavía algunos están un poco pendientitos Pero que todavía no eran todos O sea que todavía faltan muchos anuncios De títulos de la propia compañía en este año Así que no te desesperes Porque Nintendo va a sacar muchos títulos Si no te gustan los que están ahorita Seguramente va a sacar uno que te agrade Así que tú tranquilo Nintendo nervioso Vas a tener muchos títulos A Ninja no le gustó el evento de Avengers de Fortnite Les voy a explicar cómo estuvo la historia Todo empezó porque Ninja estaba jugando el evento Y desde el principio se le notaba como un poco molesto Y dijo Ah pues vamos a ver qué tal está Usar las armas de los Avengers Y poder usar a Thanos de nuevo Entonces pues ya Empezó el stream Empezó a jugar Y poco a poco se le fue notando así como Más, más molesto, más molesto Hasta que dijo Saben qué No voy a mentir O sea neta no quiero mentir Se me hace muy, muy, muy forzado Que podamos usar a Thanos de nuevo Nada más Y por qué no podemos usar a los héroes A mí me gustaría mucho usar a los héroes Creo que usar sus armas está bien Está pasable Pero no está perfecto Como yo quisiera que fuera La verdad es que me molestó mucho Que solamente podamos usar sus armas Yo sí quería usar a los héroes Perdón Y la verdad es que no me gustó El caso es que Ninja dijo que no le gustó mucho Dijo que podían haber hecho algo mucho mejor Que dos veces Thanos y los demás No, que no salieran Se le hacía muy tonto Pero bueno Esa es la opinión de cada quien Yo opino que está X el evento Yo opino que debería haber sido algo mucho más chingón Y que lo pudieron haber hecho mejor también Y que creo que salió muy, muy, muy Así pronto, ¿no? O sea, creo que Deberían haberle dejado tantito más Este, separación Pero bueno, X Sony admitió Que toda la información que sacó de PlayStation 5 Tan temprano Fue por miedo A que la filtraran personas Entonces, ¿por qué? Porque, o sea, dices Como, pues bueno Si no se la dan a nadie Pues no la van a filtrar Pero pues En primera no está tan fácil Y en segunda Tienen que dar, pues, copias de la consola O sea, consolas como beta Para que los desarrolladores de los juegos De esa consola Cuando vaya a salir Vayan realizando los juegos Para la consola Para que estén listos Cuando salga Etcétera Entonces, pues, les dio miedo Que algún trabajador De distintas compañías Filtrara y se hace un desmadre Y todo Entonces, dijeron ¿Sabes qué? Mejor hay que filtrarlo nosotros O sea, hay que decir La información correcta Como va Así y tan tan Creo que es una práctica Un poco extremista Un poco miedosa también Pero creo que está bien O sea, yo quizás Hubiera hecho lo mismo Y ahora que ya dijeron esto También ya anunciaron La fecha de salida Aproximada del Playstation 5 Todos creen Que va a ser en junio de 2020 ¿Y por qué lo creen? Porque Sony dijo Que va a salir Después de abril de 2020 Esto suena Bastante, bastante coherente No se me suena raro O sea, es literal Como en un año Y no creo que salga así literal Este, en mayo de 2020 O en junio O sea, puede salir Después de abril de 2020 Es hasta diciembre O sea, mano O sea, no te emociones No va a salir luego Pero yo creo que Con que salga en 2020 Ya es una ganancia tremenda Creo que está padrísimo Que salga en 2020 Apoyo a Sony En esta decisión Y esperemos que esté Muy bueno este Playstation 5 Muchos dicen que Death Stranding Va a ser Si no es que exclusivo De la consola intergeneracional Pero que va a estar ya En 8K O sea, eso está muy cañón Así que Pues nada Suerte Sacaron una caricatura Pequeña Un video de caricatura Pequeño De Sonic Eh, Team Racing Este juego Que va a salir en junio Que creo que va a ser Opacado por Crash Team Racing Lo siento mucho Es que Crash Team Racing Es parte de mi corazón Y de mi infancia Y de mi vida Y Sonic Pues me gusta mucho Pero este juego De Sonic Team Racing No me gusta Con los carros así enormes O sea, se ve muy raro El Sonic ahí en su carro O en su carro pro Así Se ve como de la casa De los dibujos No sé Se ve muy extraño No me gusta mucho Pero la verdad es que La animación esta Está bastante Bastante bien hecha Me gustó bastante Al final de este videito De caricatura Está muy bien animado Por cierto Eh, sacan un gameplay Así de la nada En el que te muestran Varias cosas del juego Y de como le va O sea, como cada personaje Va a tener como habilidades especiales Propias de sus carros Así Esto es algo nuevo En Sonic Team Racing Y la verdad es que Se ve bastante bien O sea, no No me puedo quejar de nada Pero Lo siento por el erizo azul Lo siento por este gran personaje Que neta me gusta mucho Pero lo siento porque Pues no la van a Siento que no la va a armar O sea, va a salir en junio El juego En junio sale Crash Team Racing Este juego de mi vida Y de mi amor Que no O sea, no Neta no le va a llegar Lo siento Lo siento neta Sonic Lo siento por ti Por tus fans Y por mi también Porque no voy a jugar tu juego Voy a jugar el de Crash Perdón Se reveló la fecha En la que va a estar disponible La BlizzCon Esta convención Tan grande De la empresa de Blizzard Va a estar el 1 y el 2 de noviembre Y va a tener distintos precios Va a tener uno de 250 dólares De acceso Que es nada más para entrar Va a haber otro de 550 dólares Que es para entrar al evento Y aparte para hablar Con varios desarrolladores de Blizzard Imagínate hablar con Jeff Kaplan Este, el creador de Overwatch Estaría increíble Y hay otra de 750 dólares Que te incluye lo de la anterior Más una cena de caridad O sea, das estos 200 dólares más Para una cena que es de caridad Que se ve Pues de seguro está muy rica Y todo Y aparte ayudas a las personas Entonces Si tienes mucho dinero Y vives ahí en los ciudades Pues ve Y por último Tenemos esta noticia De la Champions League En el FIFA 19 Y tú dirás ¿Cómo que va a haber Una Champions League ahí? Pues sí La verdad es que está Bastante, bastante padre Porque es un torneo literal Del FIFA 19 Con los equipos Que están ahí En la Champions League Cada quien va a mandar Sus representantes Porque cada uno Tiene su representante En el FIFA Y van a hacer un torneo El torneo El premio son puntos En el ranking oficial De FIFA Y aparte Un premio de 100 mil dólares La verdad es que es un buen dinero Para nosotros Los mortales Pero para los torneos De videojuegos No es tanto O sea, hay torneos De videojuegos Con premios millonarios Pero pues Esperemos que sea solamente Porque van empezando Porque todavía no saben Qué pasa Este Todavía no tienen tantos recursos Pero poco a poco Los van a conseguir Mucha suerte Para los de FIFA A mí no me gusta mucho Pero suerte Ahora sí pasemos A la parte de las preguntas La primera es de Ryan Castle Y más que una pregunta Me estás diciendo Pues una recomendación Me mandaste una foto De una Sega Genesis Que creo que no es la mini Creo que es algo así Como una compilación de juegos Y me pusiste Mira la fecha Vi tu video Y aquí tiene un buen Que salió La fecha es de abril Por si no pueden ver Y me pusiste Que vives en Montreal Y tiene un precio Como de 74 dólares Más o menos Que vas a venir pronto a México Y que si quiero Me la traes Pues muchas gracias Muchas gracias por la oferta En serio Qué honor que me la traigas Yo te aviso O sea, hay que ver Las fechas y todo eso Pero en serio Muchas gracias Y Solina Olvera Me puso On task Pues estoy aquí En el set de Wefra Y no te puedo decir Donde es Pero estoy bien Porque me gustan mucho Mis fungos Me gusta mucho Mi set Me gusta mucho Estar aquí Ahí está Maura Que también me gusta mucho Pues nada más Aquí estoy Y por último Eljolazo me dice ¿Qué te parecería Si saliera Bioshock 4? Saludos y pregunta Nada más pusiste preguntas Si no dijiste tu pregunta Pero bueno Me parecería muy muy padre Que saliera Bioshock 4 A mí me gusta mucho Esta saga de videojuegos O sea, recuerdo que la primera vez Que la jugué fue porque lo renté Y la verdad me gustó mucho El que más me gusta es el 2 El Infinite me gusta también Pero me gusta más el Bioshock 2 Y la verdad O sea, si te soy sincero No sé por qué no haya salido el 4 O sea, no estoy al tanto De lo que haya dicho Los creadores de Bioshock O sea, no van a decir Puedo hacer algo Pero la neta no sé O sea, tiene mucho que no veo Nada de eso Si saliera me emocionaría mucho La verdad Pero hasta aquí la parte de preguntas Espero que les hayan gustado Las noticias Como siempre aquí en Wefra Juegos Me despido Bye